Kaker, un arma de fe es ese bicho, amigo ¿Quién me va a sacar una kit, la kata? Jajaja, el pedo Si, la kata te puede matar ¿Ustedes son los de los videos? Pregunta la kata Ahora vas a ver, puta Jajaja Mira, yo soy el dios de la midlane Indiscutible El hijo perdido de Dopa La midlane tranquila, como siempre No, yo contarlo ya me hubiera sacado 3 kills La verdad es que este campeón es una mierda A ver Kata no rota, se mantiene su línea no Ahora si rota, ahora si rota Flash, flashy Cuidado que te rotas, te rotas la katonga ¡Mera sangre! Que campeón fuerte Graves, eh Como si estuviera en God Tier, ¿no? ¿Será que en tu cuenta no vale Pablo ese campeón? Si no me te daño Tan maldito, pues El G se va a los pájaros, él te aviso Eh, G abajo Dije que iba a estar por la parte de abajo sacando pájaros Y se ve que llegó ¿Qué pasa que me hace? Trego el culo Tuve que entregar los shots por él Hablando de entregar el culo Qué bien, campañarito No hay que ver Vepa como me visteo Terrible puta Pero quemó el flash Dale puta de mierda Estaba seguro que la matabas, se me escapó un día de vida la matabas Me dan todo el Farron que se te escapó, papu Ahora es tuyo, Gapu, disfrutalo No, el gordito no, no Ahí está, muchas gracias No, ¿qué haces? ¿Estás loco? Que dejar pobre vos, yo te hago eso, ¿sabes? ¿Cómo me reportás? Y te tendrás merecido, amigo ¿Por qué vos no? Porque soy el que te va a carrear Muy cierto, la verdad Acá está desaparecida Sacala en línea, va a tratar de matarte Mucho cuidadito que lo que hasta puede llegar a rotar Más linda Me canceló el combo con la reque paja La G Si, no andale, mamá Flasho, no tiene heal No tiene ulti, tampoco el brown Está bajando el G Uy, la catarina de mierda Ay, no, esa mierda ¿Viene el Kled? Si Yo decía, ¿cuál es el sonido? Si, 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 porque cambié el sonido, boludo Pensé que era el mismo sonido ¿Cómo llega hasta ahí, boludo? Qué campeón inmundo Man, ¿cómo puede tener tanta movilidad? Siendo que no la tiene, boludo Que intensidad, papá Eso no lo ve ni en Challenger, boludo ¿Qué pasa amigo? ¿Está buena cata? Una poroca ¡Dale boludo! ¡Mierda haces en el dragón boludo! ¡Enfermos de mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta 0.7 ¡Que rico! ¡Qué rico! ¡Ay, cante el cerán! ¡Qué rico! ¡La concha de mi madre! ¡Qué rico! No, a mí le van a ir por... ¡Andona esa torre! ¡Andona la que ya estaba muerta hace años! No, solo quería tirar la Q. Así en la segunda Q... Todos los súbditos desaparecen. Level 13. Level 13. Soy level 13. Sí, level 13. Esperando tu combo. Esperando todos los combos. ¡Mala mía! ¡No, man! Tiré mal la ultima. No, pero yo pensé que iba a retroceder y se iba de largo nomás. Man, soy la única de las 4 kills de la partida. ¡Qué triste! ¿Tiene un guante mágico, boludo? Uh, listo. La picape a 3. Puto. ¡Noooo! Me viene acá aquí. 17 a 5 vamos. ¡Qué castigo! Urgato, boludo. No se la puede defender a mí. Tenemos mansa limpieza, boludo. El tema es que nos van a adiviar en un rato. Si Laristar se queda enfrente para parar al Kled cuando viene, no va a pasar nada. No. Queda en voce, brudor. No, sé que sé. No, no sos level 12, la Katarina es level 16. Yo como creo. Si, como porque no sé, a level 16 tiene 10 kills. Puto de mierda. Jajaja, está sola la carta Tiro ulti al caza, uuh no, que raro Ven aquí Zafar, zafar, clip Más o menos Y zafar como... Así como quien dice zafar, más o menos Listo, uno por uno Están yendo para el Baron ¿Vas a hacer el pelotazo que se van a comer, capo? Ya el picante no te magas Listo Cuidado, para atrás, para atrás, para atrás que viene Mira, acá está el chito Kaiten, Kaiten, Kaiten Ya está, ya está Ya está ahí nomás Cuando estás perdiendo no podés sobre extender Cuando ganás una pelea, de paso Acá Hay que limpiar la visión Ahora Burgot anda a bot Que tenés TP todavía Bueno, doy una empujada a top y nos juntamos a mid a pelear Ultio al clave Voy, eh Voy como puedo Más rápido que puedo No, man Está yendo Kata también Acá está la Kata, acá Acá en lado No se va el Baron No se va el Baron Está muerto el jungla, boludo Están botones, les rally Yo usaron la ulti de Kled Dale, listo, a vaquear Listo, salí, 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 que viene Kleds Vos andate Vos me agrupo allá Vos andate, yo estoy bien, boludo Le estoy diciendo No, Urgot sedito No, no se vayan Quédense No, no 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 Deja que se vaya el tanque Tranqui, que el Urgot siga Alguien va a tener que vaquear por el Urgot Y ya no tienen ulti para iniciar Y encima tienen que cuidar el Drago ancestral ellos Págalo para que salga Ah, me quitaré Dejalo salir, boludo Cidate para atrás Ahora sí Dale, Urgo, que te tienen que ir todos, boludo Urgo, te vi acá Listo, muerto Sigan, continúen Dale que sacamos el Ancestral Soneo Listo Listo Nuestro Maputa Uf, como me pokean Tranqui Estoy de poca vida Buenas Busqueo Dale Urgo, tanqueá Listo, nos vamos Empujá top, una vez que empujes hasta la mitad Agrupate con nosotros Si llegamos a pelear antes, ven y vas saliendo Allen va a querer venir a guarder acá Vengan, quédense agrupaditos Mientras Urgo te empuja Cuidado No me va a pasar nada, tengo danza de la muerte Dale que encima ahora No No Vamos a ir para el varón, corriendo Ya mismo Ya, 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 ya Lo arrullamos, eh Alistar, quedate quieto acá Cuando alguien venga Cabezazo Y cu... Te levanto los monos Vamos Cata, 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 cata Tanqueo yo, pero cata, 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 cata Chofuta Eh, mierda Toma, puto El que no puede escapar, eh Pero, ¿entendés que vamos Como 18 a 3? Ajá Y vamos a hablar Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y te deseo un excelente día O Una Excelente noche